Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, el 16 de marzo, estamos celebrando el cumpleaños de Rosalba Estas serenatas de parte de tus hijos Celebre la Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Jol meiner Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Buenos días Para todos los presentes Rosalba, feliz cumpleaños Que cumplan mucho más de parte de tus hijos Venimos a dedicarte con bonitas canciones Mucha Vida Mucha Salud Que cumplan muchos más ¡¡Y el aplauso Para ella y aparte de todas! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Eso, mucha vida, mucha salud, cosas buenas para ti. Y bueno, seguimos de canciones. ¡Gracias! Ella es la que sufre si yo subo, ella es la que llora cuando es mi amor, ella me protege y es mi escuro, y si me equivoco ella es mi amor. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, para que de serle no me alcanzaré a la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. ¡Les aplausos a ver el bonito que se mueve! Le canto a la mujer, la quiero tanto, para que le paso muy, sin condición, a mi madre querida, y yo le canto. ¡Gracias! La canción que me daba, me entregué a mi corazón, y madrecita carita, y ese amor tan inmenso como el amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los hijos, gracias al universo, papá Dios, por permitirme cumplir 50 años más a mis vecinos, mi familia, a todos. Los espero en mis próximos 50 años, por favor, no me creen más. ¡Gracias al universo, papá Dios. ¡Gracias a los hijos, gracias a los que les cantan bien! No nos alcanza la alegría que sentimos en este momento de poder celebrar la vida, la vida de mi mami y muchísimas gracias a todos, muchas, muchas, muchas gracias y pedirle mucho a Dios que siga llenándola de vida Luis Luis No que pena que no se diga No se ni que decir ya porque Si no hay palabras, digamos, para... Voy a arrepentir, tranquilo, voy a arrepentir Con la felicidad que estamos sintiendo ahorita de poder compartir con mi mamita digamos que gracias a Dios y a Dios de salud con todos los que ves nos sentimos muy felices y agradecidos por la vida que que estamos compartiendo y la amamos mucho y como siempre la vamos a seguir queriendo, cuidando y gracias por todo ¡Bravo! 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 Bueno, y continuamos Isabela Las palabras Isabela ¿Qué es Isabela? ¿Lorena? ¡Lorena! 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 Buenas noches Pues quiero desearle un feliz cumpleaños a mi mamita Que mi Diosito no la tenga por muchísimos años más Que la queremos mucho Que es nuestra princesa, es el centro de nuestro hogar Y nada mamita, que te queremos mucho Te amamos ¿Quién sigue? Muchas gracias por venir al cumpleaños de mi abuela Y que el cumpleaños de mi abuela Bueno, ahora sí continuamos De canciones muy bonitas Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme Y para que yo salga siempre Adiós 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 Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que no sé tu me acudirá Yo voy a orar porque estoy siempre Junto a mí Y un aplauso que sea para rezar Son bien fuertes Madre, encontrando a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarme Ya me casé y me he hecho un hombre muy feliz Madre Pido a la vida que me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte Y disfrutar del gran amor que vive ¡Arriba las amigas son sus hijos! Madre, no sé por darme a vivir la vida Y continuar con la vida De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que no sé tu me acudirá Yo voy a orar porque estoy siempre Junto a mí Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Eso, bonitas melodías para ti Y si no salgan, me tenés gusto No sea de una madre Ninguna como la mía Quedando como se sienta, haciéndome compañía La vida dentro de mi rancho, sencillita como el sella Y sus sonidos son como el fulgur, no lo sella Yo no me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que vivo dentro de mi rancho, como escampita siquiera Mi beso sobre mi alcanza, como bendición divina El salón que lo tengo a ser, bendiga, paregrina Sombra del árbol plantado, para el patio solar llego Recoño fiel que traduce la voluntad de mis sueños Yo no me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que vivo dentro de mi rancho, como escampita siquiera No me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera No me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Y no me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Y de repente mi corazón empieza a dar Yo no me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera No me pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Y de repente mi mamá no se muera Sabes, que sabes una cosa Y que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Desaplausos, voy a morir Por favor, vamos a sacar a la bella Con el leturón, muchacho Porque el alma se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que siempre te mando Es siempre, padre, que te traigo serenata Traigo incendios de emoción en mi corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi cancillo Vengo a decirle que me rica mi sentida Que su cariño me alimenta y me da miedo En su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Me toque María Despiértate Quiero llenarla de besos y de flores Amar de mis amores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de baño Yo quiero demostrarme ¡Ese arriba, Rosalba! ¡Arriba la histeria para Rosalba! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, papi, papi! Despiértate Si no se duerma, no te hagas eso ¡Ese es el lucho, no te hagas eso! Solo vemos, señores, con gusto ¡Así que es que eresilencionico! ¡Oual vez que estás mal,ib catera, No te hagas eso ¡Toquejo tuAlright! ¡Suscríbete! En una homenadera ¡Suscríbete! Que yo digo a tu mea, que yo no soy de la tu franja, con el oro y las colas de mar ¡Eeeeh! ¡Salimos los pasos queridos, de señores! ¡Eeeeh! 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 ¡Alguna de tu vida! ¡Ay! ¡Me salgo! Rosalba, ¿en qué nombre quieres? ¿Quiere alguien me despreció? ¡Yo le digo! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Ay, Rosalba, Rosalba, Rosalba! ¡Es el nombre que nos quemó! ¡Eeeeh, Rosalba! A continuación, te vas a ir acuertando los siguientes pasos, ahorita vas a hablar con el mariachi, Rosalba, y las demás damas que ya quieran acompañar también van a bailar. ¡Los que no van a bailar, amigos! ¡Los que no van a bailar, amigos! ¡Eso! ¡Ay, que se va bien primero! ¡Qué pasó, amigo! ¡Eso, arriba! ¡Arriba! ¡Eso, despiertelo! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡No puedes trabar de aquí, Guayacobo! ¡Ay, ya, es que no puedo creer a jajar! ¡No, rápido! ¡Ajá, está! ¡Eso! 1, 2, 3, para decir, primero que hacer El juez y el perro, el juez y el helado, el juez y el barcado, el juez y el helado y el balcado El juez y el perro, el juez y el helado, el juez y el balcado, el juez y el balcado A veces, a veces bailar para un muchacho, para el que quiere bailar, porque el que quiere bailar con el que quieras bailar agárralo la cintura con el plan, así como la agarró el amigo eso eso, no lo de aquí bueno, ahora las damas presentes que quieren bailar a ver, para los otros muchachos faltan 4 muchachos eso, bueno, por aquí van a bailar eso, porque quieren bailar bueno, necesitamos otra dama otra dama que se esté durmiendo a ver, ¿quién quiere bailar? ¿para quién quiere bailar? ¿vamos a bailar? ¿vamos a bailar? ¿vamos a bailar? ¿vamos a bailar? ah, bueno, ¿vamos a bailar? eso los que no bailaron no se vean más arriba las banditas ¡eh va! ya, 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 ya uno, tres, va se prende la fiesta es el último arribar que en mis sillas siempre despierto y en mis sueños que no tengo y te digo el aplauso para ellos bien fuerte, muchas gracias a ver como dice a Rosalba Rosalba que cumpla mucho el más de parte del mariachi para que recuerdes esta bonita mesa que cumpla mucho el más y aquí se despide su mariachi primera clase que la pasen chévere buena noche para todos gracias por invitarnos recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato full h y y y y y y y y Gracias por ver el video.